Bueno, vamos a retomar la mesa. Bueno, voy a leer la presentación de Carlos, doctor en Antropología, Universidad de Buenos Aires, académico de la Universidad Católica del Norte de Chile. Ha investigado y realizado publicaciones sobre las prácticas de producción y circulación del conocimiento científico social y el desarrollo de los estudios andinos. Implementa actualmente una pesquisa centrada en los usos del conocimiento histórico académico por parte de los pueblos indígenas del Norte Grande de Chile. Su ponencia se titula Los usos de Tomás Paniri, de tumultuante a figura de rememoración para el Estado chileno. Gracias, José Luis. Bueno, buenas tardes a todos. Ya estamos terminando. Quiero decir que ha sido muy bonito lo que escuché hasta aquí. Seguramente será muy bonito el cierre. Queda lo del medio, que es lo mío. Ya veremos cómo sale. Nada más agradecer nuevamente a los coordinadores, a Jorge, a Rosen, al instituto y al museo. Vamos a centrarnos brevemente en lo que hago. Se conoce comúnmente como Estudios Sociales sobre Ciencia. Nosotros preferimos llamarlos en la Universidad de Buenos Aires, prácticas de producción y circulación del conocimiento científico. En tanto, nos interesa pensar esta producción, no como un enteleque o algo teórico, sino como los medios de financiamiento, los medios de difusión, los actores individuales, institucionales, cómo se coaliga todo eso para realizar lo que consideramos un campo científico, una disciplina, ciencia. Yo me he especializado en la investigación de estas prácticas en el campo de los estudios andinos, en una historia, y en tanto una división de trabajo al interior de nuestro propio instituto de investigación, y también por gustos personales y historia familiar, me he interesado en el caso chileno. Así que, cuando pensamos en estas prácticas de producción y circulación, la producción, claramente, cuando uno dice que la producción es académica, encierra cuestiones de poder, porque ningún académico produce solo, ¿no? Al menos hay una producción colaborativa siempre. Y cuando pensamos en circulación, ojalá no circule simplemente por el mundo académico, porque no sería algo puramente endogámico, y la verdad que no tendría ningún impacto. Lo que nos importa, francamente, es cómo esto se relabora, y tiene un nuevo juego en la trama social, de la que forma parte el conocimiento, no está incindido. Entonces, estoy en una etapa bastante inicial de una investigación para la Universidad Católica del Norte de Chile. Es en un estudio de caso, es lo que les vengo a comentar. Así que son un conjunto de ideas que voy a desarrollar muy sucintamente, y que tienen que ver con una figura que se llamó Tomás Paniri, es un líder indígena del siglo XVIII. Y sobre esta figura vamos a plantear tres usos, que son básicamente políticos, todos en el fondo. En primer lugar, Tomás Paniri como sujeto histórico, que es a través de la construcción de la etnohistoria andina, esto es desde 1970 en adelante. En segundo lugar, Tomás Paniri como símbolo del movimiento atacameño, que es a partir de 1990 en adelante. Y finalmente, el tercer uso que me gustaría al menos dejar esbozado, es la incorporación de esta figura, de este líder indígena, a las narrativas estatales a partir del 2016. Algo que es muy reciente, y por eso simplemente se puede esbozar. Chile en perspectiva global. Lo conocemos todos, pero quiero que se concentren sobre ese rectángulo que está en el norte de Chile, y que está limitando con el sur de Perú, el sudoeste de Bolivia, y el noroeste argentino. Renglón, aparte, es una región muy interesante para los... es un desafío para los historiadores, porque esta región tiene diferentes pertenencias políticas administrativas. Pensemos que hasta 1776 fue del Virreinato del Perú, hasta 1810 fue del Virreinato del Río de la Plata, hasta 1879 perteneció a Bolivia, en lo que es, ahora vamos a ver en otra diapos, el departamento del litoral boliviano, y más al norte, el departamento de Tarapacá, la provincia de Tarapacá peruana, y luego cuando viene la guerra del Pacífico, pertenece actualmente a Chile, aunque continúan los reclamos bolivianos sobre su salida al mar y su caída, en la desgracia de ser un país mediterráneo. Bueno, es un acercamiento aproximado al cuadrado, al rectángulo que hemos visto. Esto es lo que se conoce como Norte Grande, porque el norte de Chico está un poco más al sur y forma parte del Chile original, lo que era el Reino de Chile, la Capitanía General de Chile, es este Chile que está en el centrado en el espacio que ocupa actualmente. Hacia el sur, la Araucanía, los Mapuches y otros grupos indígenas, y hacia el norte, Bolivia y el Perú. Actualmente, tenemos la décimo quinta región, que es la región de Arica y Parinacota, la primera región, que es la región de Tarapacá, décimo quinta porque se descindió de la primera, entonces hubo que crear, luego de la catorce, la décimo quinta. Y la segunda región, que es la región de Antofagasta. Fíjense ustedes, en la imagen de al lado, ciudades, cabeceras, puerto muy importante, Arica, que fue en su momento puerto de salida para los metales de Potosí, eso es en la región 15, Iquique, en la región 2 también un puerto, Antofagasta, que era el puerto boliviano, y ya entrando en el territorio, una ciudad importante, Calama, en la segunda región, que es en la que nos vamos a concentrar. Estamos bajando en el territorio chileno, estamos yendo más al sur, y estamos acercándonos a ese triángulo que señaló Alejandra, que está del lado argentino, la divisoria de las naciones está dada en amarillo por Google Earth, y yo marqué ahí en un elipse lo que es el Salado de Atacama, que no se ve tan bien, en el mapa de Alejandra estaba marcado con color. Ese es el Salado de Atacama, y lo que me interesa señalar con las flechas es que esta región, por la arqueología y por las fuentes históricas, ha sido identificada como un lugar de gran movimiento poblacional desde tiempos remotos, es decir, que poblaciones del noroeste argentino están entrando a la zona de Atacama, que es de la que estamos hablando, poblaciones de la costa están entrando a la región de Atacama, poblaciones del sur de Bolivia están entrando a la región de Atacama, también se da una salida. Entonces, se dice de esa zona que es un mosaico étnico, tanto en las fuentes arqueológicas y tanto en las fuentes que después van a complementar esta información para periodos más tardíos que son las fuentes etnohistóricas. Bueno, si volvemos un momento a esta imagen del Norte Grande, simplemente señalar que, ¿cómo llega a pertenecer a Chile? Llega a pertenecer a través de la guerra del Guano y del Salitre, que es una guerra que sucedió entre 1879 y 1886. Chile siempre tuvo pretensiones sobre el norte, a partir de la independencia, a partir de la patria vieja de 1816, se van incrementando a mediados del siglo XIX con la República Liberal, con la República Conservadora. Hay un increciendo bélico, hay muchos intereses económicos en el medio porque tenemos la riqueza guanera, la riqueza y la riqueza salitrera, la riqueza cuprífera. Finalmente, Chile declara la guerra a Bolivia, por una cuestión que ahora sería de largo detallar. Bolivia estaba coaligada con Perú, se produce la guerra, el poderío es fuertísimo de Chile en relación a las otras dos naciones y toma este territorio. Toma este territorio, toma estas grandes riquezas y absorbe también una población originaria muy variada. Y eso es una problemática seminal para lo que van a ser los estudios andinos que se van a desarrollar más adelante. Esta población va a ser, el proceso del cual esta población pasa a integrar a Chile, que es un proceso de asimilación como pasa en tantos casos, va a ser caracterizada como proceso de chilenización. Básicamente a través de dos instituciones, la institución escolar y el trabajo asalariado. Sin embargo, es bastante distinto el proceso de chilenización en las zonas más septentrionales donde limita con Perú que en la zona que estamos trabajando para este caso que es la zona de Antofagasta que es la segunda región. Muy bien. Un poquitito más de geografía y ya nos vamos de acá. Un gran litoral marítimo muy rico, la ciudad puerto de Antofagasta, la flecha roja señala el salar de Atacama que ha desaparecido de este mapa y alrededor acompañando al salar ciertos pueblos, ciertos poblados. Los que he marcado en verde están por encima de los 2.000 metros. Los que he marcado en rojo están por encima de los 3.000 metros. Son poblaciones de puna. Los pasos fronterizos los marqué con flechas, están encima de los 4.000 metros. y para que se den una idea porque la frontera entre Argentina que en este caso es entre la provincia de Salta y Chile está dado por la divisoria de las más altas cumbres de la cordillera. Acá tienen el cerro creo que es el Socompa o el Llullallaco por encima casi de los 7.000 metros. Entonces, conocer el mundo andino como se sabe implica pensarlo verticalmente con un aprovechamiento de diferentes nichos. En el caso de Atacama esto es complejo. Es complejo pensar los modelos que se han trabajado para, por ejemplo, la zona de Arica y para toda la zona del Perú porque estamos en una distancia desde San Pedro de Atacama no sé si se logra ver ahí San Pedro de Atacama hasta Antofagasta estamos en una distancia de más de 300 kilómetros. Y por eso es tan importante para esta zona pensar la idea de mosaico étnico de diferentes poblaciones como una estrategia de supervivencia que desde tiempos desde hace miles de años han desarrollado estas poblaciones. Muy bien. Vamos a pasar al primer uso. ¿Se acuerdan que hablábamos de tres usos de Tomás Paniri? El primer uso es el uso de la etnohistoria. Jorge Hidalgo es uno de los etnohistoriadores pioneros de Chile. La etnohistoria va a surgir con fuerza en Chile en 1970 por diversas cuestiones. No las puedo detallar todas pero se produce un boom de la etnohistoria a nivel internacional de la etnohistoria andina a nivel internacional. También hay un desarrollo centenario de los estudios andinos chilenos. También está la influencia de la Escuela de los Anales. También está la cuestión indígena impactando con fuerza. Jorge estaba recién recibido en el 71 estaba dando clase en Santiago y estaba dando clase en Concepción que la ven más al sur la ciudad. Llega al golpe de estado en el 73 a Jorge lo llaman a cobrar el sueldo en la Universidad de Concepción y queda preso en el Estadio Regional de Concepción por un mes. Finalmente logra salir y se va a Santiago que está un año sin trabajar cuando es convocado por la Universidad del Norte que acá no figura Arica pero Arica está en el límite en las otras diapos figuraban. Arica está en el límite casi con Perú ahí está la Universidad del Norte. Y Jorge que venía trabajando la población del Norte Chico es decir la población que va entre más o menos donde dice Chile y Santiago de Chile va a empezar a trabajar en la historia del Norte Grande y lo que falta por estas cuestiones que estamos hablando de los cambios jurisdiccionales es la documentación la historia chilena de 1970 va a tener que hacer un gran esfuerzo por documentarse va a tener que documentarse en Buenos Aires va a tener que documentarse en Sevilla en Lima en Santiago y en Sucre y en Sucre es donde Jorge finalmente encuentra en el medio de algo novedoso la rebelión una rebelión que se había producido en Atacama en 1781 la figura de Tomás Paniri entre los documentos entre los documentos más importantes están este el informe de los capitanes de las milicias Atacama y Chuchú José Fernández Valdivieso que era el hijo del corregidor y José Daniel de Mendiola y también autoseguidos por los indios contra Manuel Fernández hay diversos documentos sobre los cuales se va a armar a través de 1970 la historia de la rebelión en Atacama ahora bien no voy a reponer el contexto de las rebeliones andinas pero es básicamente lo mismo que está pasando en Perú y en Alto Perú reformas borbónicas ruptura del pacto colonial y en el caso de Atacama la figura odiosa del corregidor el poder omnímodo el reparto de mercancías que llevan a que la población en el mismo momento que está produciendo las rebeliones andinas de este momento están entre la de Tupac Amaro y la de Tupac Katari están entre el 81 y la de 83 en el 81 se levanta San Pedro a ver muy bien y entonces vamos a pasar un poco a ver el tema de cómo se repone esta rebelión y cómo figura Tomás Panini dentro de la rebelión rápidamente la población indígena de San Pedro se levanta en armas acá está más o menos el semicírculo donde está produciéndose la rebelión San Pedro de Atacama y Chuchú son como dos polos en San Pedro de Atacama se levanta en arma la población indígena también apoyada en parte por criollos y mestizos y criollos y mestizos y se echa al corregidor que huye a Salta se deja de pagar tributo pero del otro lado en Chuchú hay otro polo de la rebelión que está encabezado por el cura párroco y el alcalde de los indígenas ¿no? así que es bastante complejo el cuadro de la rebelión la rebelión va a durar cinco meses de marzo a julio de 1781 hay un primer mes en que se produce toda esta explosión y una gran retracción de los españoles huye el corregidor y luego desde Chuchú la prédica de la prédica del cura va a llevar a que y el miedo también a la represalia va a llevar a que la represión vaya cayendo lentamente en el olvido pero sin embargo en abril se producen dos sucesos llega desde Bolivia porque esta esta rebelión tiene una gran influencia alto peruana más que peruana de la rama catarista fíjense que cercano que está el límite con Bolivia llegas de Bolivia primero una carta a los curacas de los ayus de San Pedro vamos curacas a los líderes después en todo caso si quieren explicamos para que no sepa las categorías y los ayus una forma de organización como una especie de familia extendida que se reconoce en un ser descendiente de una persona en común durante el pasado en común una carta invitándonos a reactivar la rebelión y por el otro lado aparece Tomás Paniri que era un indio de Aikina a ver si Aikina aparece después no volvemos atrás para que vean Aikina donde está Aikina es más arriba zona de Puna Tomás Paniri un indio de Aikina noble en el sentido de que por familia venía no se hereda pero bueno venía reproduciéndose el casicazgo hablante de varias lenguas como aparece en los documentos aparece también en un juicio en Cobija fíjense en la zona del litoral marítimo arriba de Mejillones Hornitos Michila Cobija aparece ahí está cubriendo grandes distancias territoriales por lo que se cree que fue un arriero aparece Tomás Paniri y aparece con una carta con un mandamiento de Tupac Amaru diciéndole que está a cargo de la rebelión y se hace a cargo se hace a cargo forma capitanes forma capitanes y la rebelión se reactiva pero va a ser más simbólica que material la lucha por ejemplo en el caso de Chuchú donde está el cura párroco van a haber grandes actos de flagelación de penitencia y en el caso de San Pedro van a haber inversiones simbólicas como vestir de indias a las españolas y a las criollas que es algo bien típico de la rebelión catarista y también es más horizontal a diferencia de la rama tupamarista es más horizontal y tiene que ver más con relaciones no tienen tanta influencia los criollos así que se produce otro pico de la rebelión que finalmente cuando Tomás Paniri antes lo que le voy a contar Tomás Paniri se entrevista como líder con el con el cura párroco va con una onda cruzado y con un sable en ristra con emblemas de mando no llegan a acercar posiciones y finalmente se reanuda la lucha pero Tomás Paniri va a hacer un acto de inteligencia y va a ver cuál es la escena de las tropas enemigas Tomás es capturado se puede suponer que fue vendido por su propio por su propio bando y es encarcelado trasladado a Iquique fíjense en el planito más chiquito que está más al norte está en lo que está la PACA actualmente y ahí es asesinado ajusticiado muy bien entonces muerto Tomás Paniri al segundo mes de la rebelión de todos modos San Pedro va a quedar alzado levantado en armas tres meses más y se va a seguir sin pagar tributo van a lograr a los indígenas que se perdonen a todos los que se levantaron y van a lograr alejar para siempre la figura odiosa del corregidor es decir que fue un triunfo muy importante a pesar de la muerte de Paniri un breve párrafo para hacer de síntesis de la idea de este primer uso de Tomás Paniri a través de la obra de Jorge Hidalgo entonces la obra de Hidalgo Lebole destaca la figura de Paniri pero la enmarca en un movimiento más general en el que no opaca el accionario de otros sujetos de ambos bandos que fueron actores indispensables de los sucesos de 1781 Paniri es situado así como sujeto histórico en el marco de una historia indígena que interesaba en dando construcción de saber académico contra hegemónico porque esta historia indígena era una historia de los sometidos para estos historiadores marxistas y en tanto herramienta de militancia cuando yo lo entrevisté varias veces a Jorge y le pregunté qué estaba pasando por su cabeza cuando él daba conferencias no solamente cuando escribía lo que va a empezar a publicarse en 1982 como les mostré en una de estas en Chungara del 82 y después publica su tesis doctorado en el 86 en la Universidad de Londres le dije por qué había de política detrás de sus conferencias y de sus trabajos y él dice para mí siempre fue una cosa política te digo incluso al elegir trabajar sobre la rebelión de Tupac Amaru a mí es una cosa que me marcó mucho cuando llegué al norte pensaba qué iba a hacer y cuando me encontré con los documentos de la rebelión de Tupac Amaru dije aquí está porque puedo estudiar cómo los indígenas se rebelaron cómo reaccionaron frente a una situación de opresión y ese era el tema detrás de todas mis conferencias que he dado sobre Tupac Amaru entonces hablaba sobre eso pero estaba pensando en Allende y en la situación chilena muy bien primer uso entonces historia contra hegemónica y militancia política segundo uso hemos hablado de Atacameño pero Atacameño ¿dónde están los Atacameños mientras Hidalgo LVD está haciendo sus conferencias y escribiendo sus escritos no están francamente porque la política del Estado chileno hasta ese momento era una política desarrollista asimilacionista y la calificación étnica era un estigma que no valía la pena asumir mucho mejor llamarse indio y colaborar activamente con estas políticas de desarrollo y verse beneficiado por eso desde 1950 más o menos estos pueblos que uno los piensa atados o que las ciencias sociales de la época los pensaban atados tradicionales empiezan a entrar en un proceso muy rápido de cambio que se va que lo vamos a denominar de postcomunalidad van a dejar esas comunidades y van a abandonar las zonas rurales no totalmente algunos individuos van a dejar de ser capesinos no todos algunos individuos y van a traslocalizarse ¿a dónde van? en la imagen en la imagen está la mina de Chukicamata la minería es importantísima en la imagen esta está el puerto de Antofagasta entonces los que pronto van a empezar a autodenominarse atacameños que antes era un gentilicio ser atacameño era de San Pedro de Atacama van a estar integrándose van a estar manteniendo esas redes de solidaridad pero ahora van a estar ocupando todo el territorio regional de la región de Antofagasta ¿ven? estas flechas indican salen de Equina salen de San Pedro de Toconado de Talabra de Socaeriot y van a ocupar diferentes espacios que antes no ocupaban normalmente y esto lleva a que el otro actor porque no puedo tratar todos los actores de la emergencia indígena un actor sería los académicos como Jorge Hidalgo los otros actores son la dirigencia y la intelectualidad indígena que van a entrar en un proceso de movilidad social que les va a permitir por ejemplo formarse formarse en las universidades y empezar a producir una reflexión sobre la etnicidad Jorge Hidalgo habíamos hablado época de dictadura se empieza a quedar en este momento hacia fines de 1980 en 1988 está el plebiscito por el sí o por el no continúa Pinochet no continúa no continúa el candidato Eilwin que va a ser finalmente el presidente firma el pacto de la nueva imperial con 300 representantes indígenas entre ellos aparecen muchos ya nortinos antes la relación con el estado estaba marcado con los mapuches ahora van a aparecer de todos lados Rapanui Norte Sur y ese pacto en ese pacto el candidato se compromete a valorar cuando sea presidente la diversidad cultural y reconocer la deuda histórica de la sociedad y el estado chileno para con los indígenas que temas son importantes el tema de la tierra el tema de reconocimiento de los derechos económicos sociales y culturales por medio de la constitución la ratificación del convenio 169 de la OIT y una nueva institucionalidad política es decir la creación de una nueva institución mediadora entre el estado y los indígenas que ya vamos a ver cuál es finalmente gana Ailwin en el 91 está el congreso nacional de los pueblos indígenas de Chile en Temuco que es al sur de zona mapuche un poquito antes hay un decreto el decreto número 30 que firma Ailwin en donde se firma la comisión especial de pueblos indígenas fíjense ahí en el dibujo no sé si llega a ver pero yo les explico un poquito cómo está reproduciéndose lo que era importante para los pueblos indígenas en el momento esto es una ilustración de una publicación que se hizo con el objeto de este congreso nacional de los pueblos indígenas de Chile el tema de la tierra el tema de la nueva ley indígena y el tema del desarrollo y el tema del reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas todos en finalmente en 1993 está la ley 19.253 que es como la concreción del multiculturalismo que es tan típico de esta época que va a aparecer en varios lugares de Latinoamérica ¿qué plantea la ley? la ley plantea fomento protección y desarrollo la creación de la Comisión Nacional de Desarrollo Indígena que es esta institución miradora esta nueva institucionalidad en donde van a participar activamente los indígenas y por primera vez en la historia de Chile van a llegar ingentes recursos para fomentar el desarrollo indígena bien se reconoce la persistencia y continuidad de ocho etnias como raíces de la nación chilena entre ellos los atacameños por primera vez pero no van a aceptar la ley como pedían ellos que fueran pueblos sino etnias y no van a aceptar la palabra territorio sino que se van a llamar áreas de desarrollo bien entonces el actor el intelectual y al mismo tiempo el dirigente atacameño que surge en este momento yo traje solamente un ejemplo de caso que es un libro que se publica un poco más tardíamente de lo que estamos hablando toma Tomás Paniri se llama Tomás Paniri desde Aikina Calama por los senderos de un líder indígena ahí está uno de los autores que son tres este es Wilson Segovia dando una conferencia de Antofagasta a la derecha una diapo sobre Paniri y todo un conjunto de fenómenos que podemos rescatar desde internet como por ejemplo la aparición de grupos artísticos Likan Antai que está ahí abajo significa hombres de la tierra hombres del lugar que es justamente la denominación propia de los atacameños asociaciones entre Tupac Amaru y Tupac Paniri porque Tupac Paniri no sabe cómo fue asesinado pero sin embargo lo representan asesinado como a Tupac Amaru Tomás Paniri líder revolucionario y caudillo atacameño entonces y la comunidad de Kina donde nació Paniri en Facebook retomando este libro retomando a su vez a Jorge Hidalgo vamos a resumir para que no se nos vaya el tiempo qué pasa con este segundo uso de Tomás Paniri entonces la visibilidad de Paniri en este contexto nuevo de emergencia de lo atacameño recordemos que hasta 1980 atacameño era un gentilicio y después empieza a ser una etnia reconocida por una ley entonces esta nueva visibilidad se liga al accionar de una intelectualidad indígena en primer lugar recuerden este Paniri sujeto histórico de Jorge Paniri formando parte de un movimiento más general empezó antes que él siguió después de él fue un actor importante aparte fue elevado a un a un a un a un tenía ciertas características mesiánicas porque Paniri que para colmo es un término aymara no licanantai significa el que viene ¿no? entonces en primer lugar en este momento de estos dirigentes atacameños intelectuales atacameños el interés por Paniri se da en el marco de un trabajo por conservar y difundir el patrimonio de la provincia del Loa Calama esa ciudad que vimos internándose en la región de Antofagasta es la capital de la provincia del Loa la parte alta de Antofagasta la parte indígena o más tradicionalmente indígena entonces conservar y difundir el patrimonio de la provincia del Loa dicen los autores realizado desde las organizaciones indígenas y en contra de visiones cientificistas a las que se acusaba de desconocer y ocultar la historia indígena regional hay que una reelaboración ya ni siquiera basta Hidalgo que es un marxista retomando y hablando de la rebelión para hagamos la rebelión en contra de Pinochet sino que estamos pensando que en definitiva esto está circulando por un canal académico y que influye se está teniendo sobre nuestras vidas y sobre nuestras necesidades entonces nosotros tenemos líderes propios como Tomás Paniri que es nuestro Tupac Amaru y estos líderes tranquilamente pueden desplazar a los líderes de la historia hegemónica a los grandes eventos y a los grandes hombres de la nacionalidad chilena en segundo lugar Paniri en esta obra en este libro se redimensiona se construye como el centro de gravitación de la rebelión de Atacama lo que no fue así según Jorge destacándose como pensador político y estratega militar y en tercer lugar se niega de plano la posibilidad de que Paniri haya sido integrado por sus mismos aliados lo que no es tanto un error en sí ya que la información no es concluyente en este sentido lo que sí importa es que hay una clara posición discursiva entre los conquistadores españoles y los conquistados indígenas lo que quita la riqueza a los diferentes posicionamientos de los actores individuales de ambos grupos recorremos que en la obra de Jorge están los indígenas trabajando con el bando de la contrarrevolución también en suma en forma algo reciente cierta parte de la intelectualidad atacameña ligada a la academia y a entes del estado CONADI por ejemplo el libro de hecho fue publicado financiado por CONADI por la Comisión Nacional de Desarrollo Indígena y por la minera El Abra tenemos una complejización del lado chileno porque los atacameños no solamente están sumándose al discurso ecológico predominante sino están diciendo bueno igual queremos parte de las regalías cuidemos el medio ambiente pero beneficiémonos también la idea del atacameño agricultor es puramente testimonial actualmente los atacameños son fuertísimos hay localidades enteras en donde el turismo está manejado por los atacameños voy a repetir en suma en forma algo reciente cierta parte de la intelectualidad atacameña ligada a la academia y antes del estado ha empezado a utilizar la figura de Paniri como un símbolo de una etnicidad entendida en forma positiva lejos ya de la condición estigmatizante de antaño este rescate se da en oposición a una historiografía hegemónica que habría invisibilizado a los líderes regionales étnicos sepultándonos bajo el peso de los próceres y de los grandes héroes nacionales como comenté muy bien tercer uso mucho más moderno todas estas imágenes están sacadas de internet lo has inventado son idealizaciones de Tomás Paniri el tercer uso que es un uso mucho más reciente y sobre el cual voy a discurrir más brevemente tiene que ver con que el 14 de mayo fue asesinado Paniri de 1781 el municipio de Calama en 2016 va a decretar como fecha de rememoración este momento y va a ser incorporado creo yo va a empezar a ser incorporado Paniri en este tercer uso a la narrativa de lo multicultural la narrativa del estado fíjense que hay diferentes actividades teatro música hay una persona leyendo con atrás hay un banner que dice Tomás Paniri bueno creo que siempre es el caravanero que luchó por los derechos de los indígenas a mí este tipo de actividades que se empezaron a realizar en el 2016 que siguen implementándose me hace pensar un poco en el tema de que algunas realidades como dice Benadas necesitan hacerse ficción antes de percibirse una cosa es la intelectualidad indígena que está trabajando con un proyecto fuerte y con una idea clara de la etnificación no en vano se habla de doble etnificación primero está trabajando en condivencia con el estado y apoyado por un estado que pregona lo multicultural la dirigencia indígena y luego estamos yendo estos estos dirigentes que son generalmente de espacios urbanos estamos yendo a los espacios rurales a hablar de lo atacameño y a promover lo atacameño entonces esta recreación porque sin embargo aunque esté propuesta por el estado de Calama es una recreación de lo atacameño que se dan a través de performance colectivas que son diferentes a lo académico pero que sin embargo es una actividad que no se considera de la verdad histórica pues se apoya en ella siempre estamos diciendo no pues fue así porque lo leímos en tal lugar y Paniri tenía atrás de sí le hizo creer a los españoles que tenían un ejército de 200 cintos y eran 200 cardones y algo así entonces hay también dando vuelta antes de cerrar una idea sí sí una idea de dos temporalidades y fundamentos de la etnicidad me gusta retomar esto porque ya lo nombraron está esto cuando se escucha a los líderes de esta etnicidad y temporalidad más amplia y difusa de los 11.000 años de historia que tenemos 11.000 años de historia que se basa en en la reconstrucción arqueológica del poblamiento americano ahora ustedes saben un arqueólogo argentino hace poco tatuó en 40.000 años ante el presente un sitio en Jujuy creo Bachero ya vamos a ver qué pasa con los 40.000 años de historia calculo y también hay otra más precisa el asesinato de Paniri está operando como un evento crítico también en en términos de DAS de Benadas como un símbolo que va a condensar 500 años de opresión y como un símbolo que puede ser retomado para luchar por los derechos étnicos vamos a cerrar la breve presentación acá aparecen fíjense como el estado de Calama esto ya es la ciudad de Calama las apariciones de Paniri Tomás Paniri una sala en la Secretaría de Cultura Tomás Paniri en la Biblioteca Pública Tomás Paniri una obra teatral el rebelde atacameño una charla magistral y el mural que estaba abajo es la Corporación de Cultura Fomento creo que se llama de Calama es un mural monstruoso que recrea a Tomás Paniri a Tomás Paniri entonces pensemos también en en este estado chileno que todavía está está abriéndose a lo multicultural pero también tratando de poner el límite a las ideas indianistas de tono radical a la idea de independencia política y está trabajando una frontera que todavía es una frontera dolorosa y viva y que de alguna forma hay que trazar demarcaciones y acá también preparo un breve textito para poder ser un poco claro entonces para este tercer uso de Paniri que recién estamos empezando a pensar la rememoración esta del 14 de mayo está en línea con el accionar de un estado que desde la década de 1900 en adelante se ha propuesto implementar una política oficial de multiculturalismo mediante la cual intenta resolver como antes lo había hecho por medio de la asimilación la cuestión de las minorías étnicas es decir la problemática que plantea la pervivencia dentro del estado o nación de grupos diferenciados de la sociedad mayor por marcadores étnicos y con una agenda dentro de la cual es preciso evitar la propagación de ideas indianistas de tono radical aquellas que podrían apuntar a temas como la independencia política que las hay ciertamente así planteado este tercer uso de Paniri por parte del estado en mascararía detrás de su valoración por lo indígena por lo indígena regional por lo atacameño un intento no ya de homogeneización como en el pasado ¿no? seamos todos chilenos sino de establecimiento o mantenimiento de lazos de pertenencia de los atacameños a Chile es decir finalmente si son atacameños son atacameños chilenos del otro lado vimos que están los atacamas separados por la frontera y de hecho sea de paso la guerra del pacífico benefició a Argentina con la puna de Atacama Argentina sin tirar una sola bala se quedó con parte del territorio y Chile no podía luchar una guerra en tantos frentes así que le cedió parte de la puna de Atacama que es el territorio del que habló Alejandra de este lado son atacameños de otro lado son atacamas otra cosa que me interesa destacar que está pasando con este surgimiento de un héroe de un héroe por ahora regional retomado por el Estado fíjense que en el imaginario chileno el mapuche ya desde el siglo XVI desde la Araucana de Arcilla está retomado como una fuente de la nacionalidad y desde desde el himno nacional en el medio de la República Liberal creo que es 1861 está planteado el mapuche como también una fuente de nacionalidad y en el discurso de Salvador Allende de 1970 el discurso de la Asunción está diciendo no debemos olvidar lo que le debemos a la raza mapuche origen de lo que somos el chileno siempre estuvo pensando al mapuche como esa frontera contra el indígena peruano y el español conquistador pero ahora esto está rompiendo ¿no? porque finalmente estos eran indios bolivianos que son reconocidos hay que ver cómo va a ser esta dinámica cómo se va a poder incorporar este nuevo actor este indígena que antes era un indígena boliviano un indígena peruano un indígena extranjero esto también es un acto de apropiación por parte del Estado ahí digo que Paniri aparece como el primer indígena atacameño integrado a la narrativa estatal sobre la nación aunque por el momento en un marco reducido del comunal en Calama hacia arriba y para finalizar ya esta recordación la del 14 de mayo el tercer uso habla al mismo tiempo de la necesidad de amalgamar una sociedad reconocida ahora como multicultural especialmente de interés en zonas fronterizas y de alta presencia indígena así como en un regionalismo porque también el regionalismo en Chile es muy marcado no es lo mismo el norte ese norte asimilado que Santiago un país centralista es un país unitario Chile este regionalismo que se ha ido construyendo desde el siglo XIX desde que se lo tomó con la guerra en base a una oposición entre Santiago y el norte del país el mantenimiento de esta oposición necesita de una memoria colectiva regional diferente pero incluida la nacional construida por sucesos y personas en particular por elementos que no tensionen en exceso la idea de un solo país diversas culturas la idea de lo multicultural si el apoyo estatal a la construcción del atacameño como indígena chileno parece ser funcional a los reclamos de una mayor atención al norte del país en este marco Tomás Paniri puede resultar un símbolo de la chilenidad por su resistencia contra el poder colonial del mismo modo como le comentaba recién que los mapuches combatieron a los incas peruanos y a los españoles pero ojo ¿no? porque esto es un proceso en conjunto desde el origen científico o histórico académico a la reapropiación por el discurso de la etnicidad y ahora la incorporación a la narrativa del estado de Calama esto es un proceso que va hay que leer todo en conjunto entonces uno no tiene que olvidarse que Paniri en tanto símbolo no está exento de tensión no hay forma de que el estado de Calama se lo apropie y simplemente sirva para calmar las aguas ¿no? del mismo modo los que soportan tesis indianistas de tono más radical los que van a buscar una independencia de ese territorio como han buscado tanto tiempo los mapuches pueden encontrar en Paniri en forma más general una representación de la lucha contra la opresión contra la opresión del estado chileno ¿eh? es contra la represión de cualquier grupo dominante que ejerza esta dominación estos tres usos que recién estamos empezando a pensar serán desarrollados más en el futuro esperemos que mejor muchas gracias muchas gracias a Carlos invitamos a a Alejandra Ramos que suba también junto aquí a la tarima para poder hacer la presentación de la novedad editorial que comentábamos antes lo retiramos un momentito que suba a la tarima a la tarima a la tarima a la tarima Gracias. Gracias. Bueno, brevemente comentarles, este es el libro que también se ve ahí, brevemente comentarles de qué trata y por qué a Carlos y a mí nos pareció importante invertir algo de tiempo en que saliera. El primer Congreso Internacional de Etnohistoria se celebra en 1989. Hay una especie de contexto académico que es bien interesante, por un lado, porque este Congreso Internacional viene como a poner la frutilla del postre a una serie de encuentros tanto andinos como andinos y mesoamericanos, que se vinieron desarrollando durante el 70 y durante el 80 con los vaivenes de los cambios políticos en Latinoamérica. Digamos, hubo momentos de mayor ampliación de las redes académicas y momentos en que se retraen muy vinculados con las dictaduras latinoamericanas. Entonces, el 89 es un momento que encuentra, que se va cerrando el ciclo de dictaduras y estas redes se reactualizan y aparece este primer Congreso Internacional de Etnohistoria. Por otro lado, es un momento político muy particular en Argentina. Carlos, ¿querés...? No, no contamos, pero por ahí contamos, hicimos el archivo. Dale. En el 89, cuando se decide celebrar el Congreso, estaban todos muy felices. Era una presentación también del equipo de la Universidad de Buenos Aires en sociedad, un equipo de una historia bastante reciente. El equipo se conforma en el 84 con la reapertura de la carrera de antropología y una reestructuración del Instituto de Ciencias Antropológicas en la UBA, tras la dictadura. Estaban todos muy felices presentando al equipo en sociedad y de repente, crisis económica, se adelantan las elecciones, caos total. Entonces, de repente la plata no alcanza, de repente no les permiten reservar los hoteles, ni siquiera en dólares para los investigadores. Casi que parecía que el Congreso se caía. De hecho, se caen un montón de actividades, cursos de posgrado que se iban a hacer. De hecho, las actas se iban a publicar y no se publican. Gracias a Dios. Gracias a Dios, porque por eso encontramos los papeles del archivo. Bueno, entonces, esta generación que hace el Congreso es básicamente la primera generación de la sección de la historia, que se estaba fundando en el 85, y que cuatro años después asume un compromiso bestial de llevar a los principales representantes de la historia, no solamente andina, sino que se expresó en forma más general de lo que ahora se están pensando los congresos de la historia. Asume este compromiso y lo lleva a cabo. Se forma un corpus que queda en una zona gris. Nosotros venimos a representar una especie de tercera generación, ni siquiera una... Sí, bueno, una tercera generación. Entonces, esta memoria de los papeles no se pierde, se pierde la memoria del contenido y de la importancia. Yo, como soy museólogo de origen, cuando vi los papeles junto con Alejandra, cuando me los enseñó, dije, acá hay papeles de gente como Murra, Piz, Sáñez, Salomón, tal vez no los conozcan ustedes, pero para el que trabaja Andes, eran papeles importantísimos. Asadurian, ¿alguno más? Así no, no, bueno, son los más los principales. Entonces, Rostorovsky, Luis Millón, Platt, papeles, cartas, papeles, comunicación epistolar necesaria para hacer un congreso en los años 80, cosa que en los años 90 empieza a perderse. Empieza a circular el mail y si bien José Luis imprimió durante muchos años sus mails y era una práctica bastante común. Después se dejó de usar. Está bien el crecimiento de los servidores y todo, pero es difícil recuperar... ¿Cuántos son? 30 años. 30 años después, pensemos a recuperar lo que sería... No de este, que está súper bien organizado. Recuperar los congresos del ICA de Salamanca. Los papeles del ICA de Salamanca. Bueno, entonces, toda esta comunicación epistolar es muy rica. Estaba bien conservada, estaba guardado junto al café, el mate y la leche y las tazas, pero estaba bien conservada. Y cuando empezamos a ver toda esta pleya de investigadores que hablaban de temas como discusiones de categorías, cómo se arma un congreso, cómo es la cocina de un congreso, cómo vamos a armar las mesas... Era gente muy importante. Y Ana María, que era la que estaba encargada de la sección en Historia, que es la que va a ser la punta de lanza de la historia andina argentina, estaba discutiendo con todos estos que van a ser los coordinadores extranjeros. Sí, quizás aclarar que de los seis simposios que planeó el congreso, tres coordinadores eran extranjeros. Entonces, por eso hay tanta carta conservada, porque no es solo los ponentes que se interesaban por el congreso, que hacían consultas, sino que están las discusiones del contenido de los simposios. Como nos interesa el tema de las prácticas para hacer ciencia, no la categoría de praxis, para nosotros es central, era un material muy rico para ver cómo se producía y circulaba ese conocimiento, cómo la primera circular llegaba meses después o una carta por la huelga de correos en Lima, etcétera, etcétera, etcétera. No vamos a abundar demasiado. La idea es que fuimos trabajando en generar ese archivo, que creo que lo tendremos que hacer todos, en instituciones de menor, no quisiera decir prestigio, en instituciones menores, más chiquitas, o en instituciones más pequeñas como la nuestra, que por ahí no es un monstruo, es mediana, o en instituciones más grandes. Creo que es una práctica interesante la de conservar la documentación. Y se nos ocurrió sacar este libro para poder difundir finalmente parte del contenido de las actas y sumarle todas las cartas y cómo se fue desarrollando el Congreso. Y vos cerrá con lo que se te ocurra. Porque tuvimos la suerte de que no solo eran papeles de hace 10 congresos, sino que había dos discusiones que aparecían en esas cartas que tienen una vigencia hoy día increíble. Una es, y era muy fuerte en las cartas, si el Congreso era de etnohistoria o de etnohistoria andina. Digamos, veníamos de unidad y vuelta entre si hacemos cosas andinas o hacemos cosas con Andes y Mesoamérica. Y digo, tiene vigencia hoy día porque en el, digamos, ahora en septiembre es el décimo, en el noveno Congreso, que fue en Arica, se presentó como propuesta de sede, digamos, las sedes venían rotando, Argentina, Chile, Bolivia, Perú. Por primera vez se presentaron Ecuador y México como propuesta de sede. Entonces era instalar la discusión de nuevo. Justamente porque el nombre del Congreso es de etnohistoria, no es de etnohistoria andina, y esta discusión está en las cartas. Y nuestra idea ya por este pensamiento que teníamos era que justamente teníamos que volver a la discusión original y que fuera México. ¿Qué pasó? Nosotros queríamos votar a México, pero bueno, no. Ah, no podíamos decir eso porque Buenos Aires también se presentó como sede. No, si queríamos Buenos Aires. Y otra discusión. Finalmente quedó Quito. Finalmente quedó Quito. O sea, siguió siendo base andina, aunque... Habrá una gran presencia de mexicanos porque hay más cercanía, seguramente, y porque la hubo en Arica, en Chile. Sí, quedó Quito por cierta reticencia de algunos investigadores del temor de que México se convierta al Congreso. Claro. Digamos, es bien interesante trabajar esas discusiones. Y la otra discusión importante que hay en las cartas es sobre el concepto de estrategia. Digamos, los alcances y los sentidos del concepto de estrategia. Y si, por ejemplo, teníamos un simposio de estrategias y un simposio de rebeliones. ¿Acaso las rebeliones no son estrategias? ¿Acaso el simposio de rebeliones existe porque es un tema de moda en el momento? O sea, ¿cómo se imponen las delimitaciones en nuestros eventos? ¿Por un peso real? ¿Por un peso del momento? ¿Por cuánto se está produciendo? Bueno, estas son todas discusiones que aparecen en las cartas y que creemos tienen un relieve hoy día. Así que esperamos haberlos interesado por el libro. Vamos a dejar un ejemplar en la Biblioteca de Lica. Si lo logramos, pueden consultar el ejemplar que vamos a dejar en la Biblioteca del Instituto. ¿Puedo preguntar si Ciudadela y el que se me ha agradado de la? ¿Ciudadela? Sí, sí, sí. Bien, encauzamos ya el documento. El último tramo en las jornadas del workshop. Estamos a punto de terminar. Antes de iniciar el turno de discusión o debate final y por descontado las interpelaciones directas a los ponentes de esta última jornada, vamos a ir como haciendo unos tips de última hora, ¿no? Bien, no está de más recordar que este es el primer acto presencial de un seminario virtual que ya lleva tiempo en funcionamiento y que hay un núcleo pionero de coordinación en las manos de Jorge Gamboa, de José Luis Pérez Flores y de Caroline Quinil. Y creemos que la experiencia ha sido positiva y que amerita a la larga un segundo encuentro. Bueno, lo dejamos un poco en la palestra, ¿no? En estas tres jornadas hemos tenido también una mirada multidisciplinaria e internacional, americana y europea, que no suele ser común. Sí, en congresos que tienen alcance latinoamericanista, como pues era reciente ICA de Salamanca, pero en pequeños seminarios no suele ser habitual, como repito, este tipo de miradas transoceánicas entre europeos y americanos, al menos hasta ahí donde conozco, y creo que también esto creemos unánimemente que esto es un valor a tener en cuenta y que es un elemento positivo para el desarrollo de este tipo de actividades. Bien, antes de empezar ya, como digo, con el turno de preguntas orientadas preferentemente a los doctores Alejandra Ramos, Dolores Struch, Adela Salas y Carlos Chiappe, voy a hacer como una pequeña relación muy somera sobre los tópicos centrales que hemos tratado a lo largo de estas tres jornadas. Hemos visto una clara resignificación de espacios y de retóricas tras la conquista, como hay un proceso de, con la llegada del catolicismo, como diferentes actores en este mundo tan convulso del siglo XV y XVI se adueñan de lo cristiano para poder legitimar ciertas relaciones de poder y ciertas cuotas y ciertos, podríamos decir, espacios de autorrealización identitaria en el nuevo sistema político del virreinato, como también se crea una red de nuevos espacios de poder y de negociación de la identidad entre los indígenas. Hemos visto estudios monográficos en las exposiciones sobre los pueblos, los cabildos, las reducciones, las encomiendas, nuevos lugares de negociación del poder, pero también nuevos lugares donde aparecieron nuevas formas de competitividad, conflictividad y lucha interna dentro de la propia comunidad indígena. Y asimismo, finalmente, también hemos visto la creación de nuevos sistemas de autorrepresentación simbólica, de adueñamiento, tanto en el orden virreinal, como estoy ya anticipando, pero también en las etapas posteriores, en la etapa de la formación, la conformación del Estado de Nación latinoamericano en el siglo XIX y también llegando hasta el siglo XX y XXI, y en la actual era de la digitalización globalizada. Creo que el caso que nos ha expuesto Alejandra, Dolores y también Carlos, pues va en esa línea, en esa sintonía. Por último, también creemos que a lo largo de las tres jornadas ha sobrevolado con una preocupación epistemológica por el devenir de lo étnico, lo indígena, y su devenir o reacomodo en lo que sería el complejo de los conceptos de ciudadanía o de adquisición de los derechos universales inalineables. Bueno, pues básicamente es reiterar un poco ya lo que dijo Rosen. Uno de los puntos importantes es que este evento, generosamente auspiciado por el museo y las instituciones involucradas, pues ha nacido desde un seminario que tenemos, donde estamos integrados investigadores de varias nacionalidades y varias disciplinas, que nos está permitiendo presentar, interaccionar y generar productos que si bien van a título individual, tienen el sello de todo el seminario. A mí me ha enriquecido mucho la interacción con mis colegas. El día de hoy voy muy nutrido, no sólo a nivel gastronómico, sino a nivel intelectual, con los sendos aportes que se han presentado. Entonces, estamos generando una red de conocimiento que es pequeña, pero eso también le permite más vitalidad que los grandes congresos, donde a pesar de que tuve el malvado papel de estar midiendo el tiempo, pero tenemos 45 largos minutos y un debate que no se da en otros eventos. Además, hay público en general, o sea, creo que hay sellos que nos hacen distintos. Entonces, en ese sentido, pues es realmente placentero y productivo la reunión que estamos teniendo. Ahora que escuchaba a Rosen, pensaba en que nos ha hecho falta un trabajo sobre las sociedades prehispánicas, puesto que todos las hemos estado mencionando o aludiendo desde la época virreinal hasta la era de la comunicación global, se alude el pasado prehispánico. Entonces, nos ha hecho falta un trabajo de esa naturaleza. Sin embargo, estamos viendo que los conflictos y procesos que hemos analizado van de época prehispánica hasta este momento. No han terminado, son procesos que como tales se siguen realizando continuamente. Entonces, creo que esa es una de las riquezas que tenemos. Ahora como seminario hay que buscar un trabajo también sobre las sociedades prehispánicas. Y otra cosa, tenemos una mirada continental, que pocas veces se logra. Nos hace falta algo de Norteamérica, no de Estados Unidos de Norteamérica, sino de las sociedades originarias del continente. Y con eso tendríamos una completud que pocas veces se logra. Entonces, pues espero que la gente, que los participantes en los diferentes niveles del evento hayan salido enriquecidos. Y bueno, pues les doy la palabra. Se la cedemos a vosotros, a ustedes, porque empieza ya el turno de preguntas. Y sí que reiteramos que nos gustaría que las primeras preguntas estuviesen orientadas a los ponentes de hoy. O sea, empezando por descontado con Dolores y Alejandra. Creo que tenemos ya Dolores a la espera, por si alguien quiere interpelarla, que pueda explicar alguna diapositiva que... Adela, puedes subir también si quieres, aquí arriba. Ahí, yo me retiro. Bueno, creo que las tres intervenciones fueron muy interesantes y tengo más comentarios por el trabajo de Alejandra y Dolores, que me resulta más cercano. Bueno, pero como son varios comentarios, igual me reservo algunos para la... Y una pregunta directamente para Carlos. No sé si consideras que hay un cuarto uso que sería... ...de Paniri como un motivo para analizar, indagar los usos de los símbolos en la historia y cómo se relacionan con cuestiones de poder, etc. Entonces, por ahí creo que habría otro uso, ¿no? Finalmente, que igual sería un análisis metatórico, metantropológico, pero que valdría la pena. Y bueno, ahora sí, no sé si... O unos comentarios para otra intervención, o no sé si los moderadores que sugieran. Me encamino de una vez para otros comentarios a Alejandra y... Está bien, que conteste Carlos y luego las otras. Bueno, gracias, Rodrigo. Sí, es verdad. Acá hay un cuarto uso y cuando uno trabaja sobre esto está haciendo un aporte al mismo campo que investiga. Uno nunca se ve desde afuera. Lo único que, bueno, no se me ocurriría a mí escribir sobre este cuarto uso. Aunque se pueda hacer una reflexión, el antropólogo siempre tiene que hacer una reflexión de cómo está interviniendo en ese mismo campo, toda vez que uno está trabajando y construyendo el campo con los actores de los que estoy hablando. Uno está haciendo interlocución con Jorge, en este caso, al cual conozco hace años, iniciando interlocución con Wilson y con otros más. Y también con autoridades del Estado de Calama, con gente que participa en estas nuevas celebraciones. Así que hay un cuarto uso. Yo no le pondría dentro de un trabajo próximo cuarto uso, sino que haría la reflexión metodológica de cómo, como investigadores, no somos la mosca en la pared que pretendíamos ser con Malinowski. Sí, sino que estamos inscritos en el mismo proceso de construcción del conocimiento. Y vinculado con eso, ya una pregunta menos metateórica. No sé si hay respuestas entre los diversos actores que señalaste, los distintos usos. Por ejemplo, el historiador cuestionando la visión de la inteligencia indígena o de los usos del Estado o cómo se dan entre ellos. O sea, ¿hay esta comunicación, estas críticas a los usos o son esferas aisladas? No, no creo que existan esferas aisladas, de ningún modo, en ningún orden. Entre Jorge y Wilson y los otros que escribieron el libro hay buena relación. De hecho, Jorge les proporcionó, nos dio las fuentes, los autores dicen que les dieron las fuentes. Entre Jorge y Wilson, Segovia, que es el autor que vimos en la diapo, hay una muy buena relación. Jorge construyó una muy buena relación con las comunidades aymaras y atacameñas. Los aymaras vienen en un proceso de dignificación desde los 80 y los atacameños, como vimos, desde los 90. Así que, a través de estas conferencias a líderes o a las comunidades en general, no hay ninguna recriminación de los actores que hemos visto indígenas, sino una buena relación. Pero sí, estas recriminaciones que se están planteando hacia las visiones cientificistas están más restringidas a un campo, al campo del instituto donde yo trabajo. No me siento aludido porque empecé hace muy poco. Pero cuando Wilson dice las visiones cientificistas, que no agregué, de las revistas como Chungará o Estudios Atacameños, está aludiendo justamente a esta apropiación que es primera, pero que no es tan legítima como la apropiación para los retos de la etnicidad que ellos plantean. Hay un uso legítimo para los actores indígenas, que es el uso que ellos les dan. El uso para la consecución de sus propias autonomías culturales y políticas. El uso meramente académico, ese uso onanista, en el cual yo no creo, ese es el uso criticado. Y con respecto al Estado de Calama es algo muy nuevo. Creo que todo este tema de la apropiación de la narrativa, la incorporación a las narrativas estatales, es un poco el juego que hacemos intelectualmente. Es algo que vamos a tratarlo con un poco más de tiempo y hay que hablar mucho más con... Estanca, en Chile volvió Piñera. Chile vamos y se fue Bachelet. O sea que están cambiando los procesos y vamos a ver si continúa esto. Y finalmente, qué cari se va tomando. Pero entre el Estado regional y los líderes e intelectuales, que es el único actor que yo estoy tomando por ahora, sobre el uso de panini no va a haber ningún choque, porque están totalmente insertados dentro de la lógica estatal, a través de la CONADI, de la Comisión Nacional de Desarrollo Indígena, a través del cual se reciben una ingente cantidad de recursos para promoción de iniciativas de desarrollo, en la cual estos líderes que tienen un doble papel de burócratas y intelectuales están convenetrados. También tengo comentarios para la otra, pero no sé si alguien más quiere hablar. Bien, para la presentación de Sandra y Flores, que también me pareció muy interesante. Hay cosas, la parte de derechos, que siempre puede parecer una cuestión muy técnica o que se reduce a lo jurídico. Las organizaciones como Amnistía Internacional, desde un inicio o desde muy pronto al menos, fueron muy conscientes de que el tema siempre tiene que apelar a la emoción, a una sensibilidad, para poder ser efectiva. Y una de las cosas que hizo Amnistía Internacional, dijo, bueno, no podemos decir simplemente que la existencia de un preso político viola tal derecho de la Declaración Universal o de algún pacto, etcétera, sino que hay que generar cierta sensibilidad y pues realizan una serie de campañas, desde las campañas postales del inicio de los 60's hasta allá lo que ha permitido otros formatos digitales. Entonces, ahí en ese campo, cómo circulan lo que algunos llaman estas políticas de información, en términos de derechos humanos, juegan ahí un papel clave. Eso es, creo que, un ápito. Otro es un caso que igual yo lo veo en mi trabajo, que no cité para nada en esta presentación, en una comunidad en Chocholá, donde ahí igual están trabajando por el tema, reivindicando cuestiones de tierras, y los jóvenes hicieron su página de Facebook que se llama Chocholá Unido. Y más allá del impacto que tenga esta página, lo que dicen los más grandes, población adulta que están en este proceso, es que dicen, se sienten respaldados por los jóvenes. Entonces dicen, al ver a los jóvenes que tienen su página en Facebook, que comparten información, y están circulando varias cosas, dice eso, nos da aliento para seguir. Entonces, más allá de lo que, a veces ni tienen idea de qué se está publicando en Facebook, pero el saber que los jóvenes están con eso, es una forma de respaldo. Y para otro trabajo que dice, que no tiene gran cosa que ver con eso, pero sí con movimientos sociales, uno me decía que sentían que el movimiento estaba creciendo cuando la página, su página en Facebook tenía más likes. Entonces, era como que decían, estamos, aunque las manifestaciones fueran decayendo en las calles, se sentían más respaldados. Entonces, y lo último que quería comentar aquí, era un libro de un antropólogo, no sé si este lo ubiquen, de Daniel Miller, sobre Facebook, se llama Tales from Facebook, y ya lo que ve para el caso, si no me equivoco, era Jamaica, no recuerdo, lo leí hace ya muchos años, era que, esta cuestión de la etnografía, y el trabajo de campo online, y offline, que decía, más allá de lo que pasa en Facebook, luego veían que muchas de las conversaciones, offline, eran en torno a lo que pasaba en Facebook, por ejemplo, decía dos, y empieza la etnografía más o menos, y dos señoras que están hablando, de lo que publicó tal fulano en Facebook, y viste lo que le comentó, etcétera, entonces hay, no siempre es tan difícil dividir exactamente, o no es tan clara la línea, de cuando uno está en línea, y cuando uno está en línea, porque mucho allá de la vida cotidiana, pasa, digamos, en torno a esos temas, aunque uno no esté conectado, en ese momento, entonces, creo que eso puede ser también interesante, los ecos que tiene todo esto, fuera de línea, y hay otras cosas, pero no, no puliste el micrófono, de verdad. Qué bueno que no hiciste más preguntas, porque tengo que resumirla Dolores, las preguntas, si no, no me iba a acordar todo, después vemos cómo reponemos la de la cena, ¿Dolo me escuchás? ¿Dolo? Bueno, arranco por la última, que seguro la respondo yo, ¿Dolo me escuchás? Este, sí, totalmente, la divisoria offline, es más una divisoria analítica, que en los hechos, de hecho, no lo mencionamos en la presentación con Dolo, pero, una de las cosas a tener en cuenta, en esta ausencia de, una división tajante, entre los blindes y los blindes, es la huella del investigador, digamos, nuestra propia participación, en línea, el compartir, lo que una página está posteando, el que seamos amigos de Facebook, de algunas personas, mirando lo que publicamos, y si están de acuerdo o no, y cómo se retoma eso después, que el mismo contacto con alguien, sea a través de WhatsApp, digamos, todo eso, digamos, esta tecnología, una incidencia en la vida cotidiana, que hace, que esa división tajante, entre lo online y lo offline, tanto en términos de investigador, como en términos de, si lo pensamos solamente en las comunidades, en este caso, sea irreal, para nosotras tiene sentido, presentarlo así, para discutir, quedarse solo con lo online, que fue todo un primer planteo, de la etnografía virtual, o, en los términos iniciales, la etnografía del ciberespacio, bueno, entonces, quizás para decir, no nos estamos quedando solo, con lo que ocurre en línea, tengamos, tenemos que tener en cuenta también, lo que ocurre fuera de línea, pero sí es cierto que, no son dos espacios estancos, y claramente divididos, eso seguro, pero ahora sí, ¿me escuchás ahora? Ah, sí, te resumo dos preguntas de Rodrigo, espero no hacer mucho teléfono descompuesto, pero por un lado, Rodrigo nos preguntaba, partiendo de, sobre cómo aparece la emoción, la sensibilidad, en las campañas, en las campañas de políticas de información, que hacen algunos organismos de derechos humanos, como Amnistía, o, más allá de Amnistía, digamos, si habíamos visto, cómo aparecía en este circular de la información, ese apelar a la emoción, a la sensibilidad, más allá de cómo pasa con otras causas, digamos, ¿no? Bueno, esto rompe tal ley, poder apelar a la audiencia desde otro lugar, eso por un lado, y en segundo lugar, mencionaba un caso que él trabajó, donde, a partir de un conflicto por la tierra, la generación más joven, hace una página de Facebook, y, las generaciones mayores, dicen que se sienten respaldados, por los jóvenes, a partir de esta página, por más que, ellos no participen de la página de Facebook, o estén muy al tanto de lo que se habla ahí, sí que, el hecho de que los jóvenes, comuniquen a través de la página de Facebook, hace que se sientan respaldados, y, en relación a eso, otro caso, donde uno de sus interlocutores, le comentaba, que sentía que el movimiento crecía, a partir de que la página de Facebook, tenía más likes, eso resume un poco, no sé si querés comentar algo, Sí, a mí lo que me llamó, y es que me escuchan bien. Por ahora sí. Perfecto. Es que, yo, desde, hasta ahora, creo, el campo offline, los principales usuarios, digamos, instrumentos, de contenido online, no, no, no pareciera, Dolo, no se escucha nada, al lado de los, sí. Dolo, se escucha re mal, querés, tipearme lo que decías, de quiénes son los principales usuarios, y yo retransmito, porque no te entendí, ni yo, que serán los principales usuarios, para volver. ¡No te escuchas! ¡No te escuchas! ¡No te escuchas! Lo que Dolores comenta es que, y lamentablemente es más lo que yo temía, no tenemos una respuesta que enganche mucho con tu pregunta, porque los usuarios que conocemos a partir de las entrevistas que hicimos en el viaje a Jujuy, que fueron dos nada más, son mayores de 50 años. Y es bien interesante esto, porque nosotras en nuestra ponencia, no lo mencioné en la exposición, retomamos pocos trabajos de este tipo sobre usos virtuales y demás que hay en Argentina, que no lo hace un antropólogo, lo hace un comunicador social, que es Grillo, y él trabaja con comunidades mapuches. Y ahí sí hay una mayor incidencia de los que a través de la música, de hecho hay como una movida punk mapuche, es bien interesante. Y en las letras, digamos, son letras de protesta. Entonces ahí sí hay una cosa más generacional y donde se ve, digamos, como la juventud apuntada de alguna manera, el movimiento. En el caso que trabajamos nosotros, no vemos que sean las más jóvenes las que estén llevando adelante la participación online. Eso genera otras preguntas, que es, sabiendo lo difícil que es incorporar... Digo, todos tenemos un padre, una madre, que le cuesta usar el Facebook. Sabiendo lo difícil que es incorporar estas nuevas tecnologías con las que una generación anterior no creció, vamos a tener que indagar cómo estas generaciones mayores están administrando esas páginas de Facebook. Pero no tengo mucho detalle para darte, porque lo cierto es que la mayor parte del trabajo con Dolores lo venimos haciendo quizás desde una reflexión más metodológica y de ver cómo sistematizar esta información online. Y empezar a ver, en los huecos que encontramos, cómo complementar con trabajo de campo. Y el trabajo de campo que hemos hecho hasta ahora es breve. Motivos, tiempo, financiación, como siempre. Pero esperamos profundizarlo. Así que, buenísimo, porque nos dejas como nuevas cosas como para pensar por dónde seguir indagando. Que es esto, digamos, cómo estas personas que tienen de 50 años para arriba están llevando adelante estas páginas. No sé si tenés algo acá sobre... La página de Amnistía Internacional lo que tiene es, entre sus 58 pestañas, una que tiene un resumen del caso de Salinas. No es que hay una gran campaña de Amnistía. Y ese apelar a la emoción y a la sensibilidad, en general, en los posteos de la propia comunidad, pasan mayormente por un apelar al medio ambiente. Y a la forma de vida que se vería alterada al explotar el salar. Pero no hay, digamos, lo que han logrado es que Amnistía les dé un lugar en la página. No mucho más que eso. No hay una campaña de Amnistía en marcha. ¿Alguna pregunta adicional para Alejandra, Dolores, Carlos o Adela? Tendríamos que priorizar también la gente que no ha preguntado todavía por Adela o Carlos. Por favor. Gracias. Bueno, yo, primero, lo que he visto, bueno, agradecerles mucho por las tres presentaciones. Y creo que las tres, en realidad, el enfoque metodológico tiene mucho que ver con las fuentes, ¿no? El tratamiento de las fuentes, cómo se usan, la diversidad de las fuentes, cómo se pueden cruzar también las metodologías. Bueno, y empezando con Adela, pues me preguntaba si habías utilizado también fuentes iconográficas. Porque en esa época creo que se producen bastantes representaciones de los indios de la frontera y se ayudan a comprender mejor y se pueden complementar un poco las investigaciones. Y la otra pregunta es si hay cabildos en la reducción. Y si ellos también dejaron una documentación escrita disponible. Los cabildos de las reducciones y cómo podría complementar tu análisis de los padrones de todos los documentos que has presentado. Luego, para Alejandra y Dolores, y conectando un poco con lo que ha presentado ayer Rodrigo, como hasta qué punto, no sé si hay un punto en común, en el hecho de que al parecer las estrategias de las comunidades es cómo evitar insertarse en discursos mayoritarios, ¿no? O sea, en Argentina hay un uso de los derechos humanos que se vincula mucho con la dictadura, etcétera, la transición democrática. Entonces, ellos escogen, creo que, otro discurso para tener visibilidad. Y lo que decía Rodrigo también ayer viene a asemejarse un poco. Porque, precisamente, en Yucatán sí se insertan en el discurso de los derechos humanos. ¿Por qué? Y a lo mejor no se insertan en otro discurso mayoritario. Porque también se crea un espacio específico en el que tienen más visibilidad. Y eso lo conecto con lo que yo hago en el periodo colonial, porque, finalmente, la estrategia muchas veces de los indios en el periodo colonial fue resaltar su condición de persona miserable para tener acceso a ciertos derechos y para tener, finalmente, a través de lo que podría ser algo específico para ellos, más representación. Entonces, ahí veo cierta, con mucha diversidad, porque depende mucho de la zona, cierta continuidad y que se puede también enlazar con la reflexión sobre los márgenes que hacía Rosén. Hasta qué punto posicionarse se puede convertir en una estrategia, ¿no? Hasta cierto punto, ¿no? Y por lo que decía, ya no... ¿Me escuchan de toda forma? Sí, y para Carlos, mi pregunta es que vi mucha conexión con lo que hice con respecto a la apropiación. Yo creo que la apropiación también puede ser mayoritaria hacia la parte nueva y como una nueva forma de control. Y se puede hacer, como decía Rosén, diálogo en ambos lados, ¿no? Entonces, también abrir sobre esta cuestión. Un segundito, el micrófono de mano, mejor agarrarlo desde abajo, por abajo, y así es cuando se escucha todo de corrido. Gracias. Ah, está bien. Tengo que hablar yo primero. Quiere hablar, quiere acamparar. La colega. Bueno, gracias, Caro, por la pregunta. Me das oportunidad para completar algunas ideas. En cuanto a las fuentes iconográficas de este periodo del siglo XVIII, prácticamente no existen. Hay una muy buena serie documental iconográfica del padre Pauque, que es un jesús de siglo XVIII, que hace todo un recorrido por la zona norte de Buenos Aires y luego continúa por el litoral y hasta justamente deja unos dibujos hermosísimos de los indios mocovíes, pero ya del Chaco. Eso sirve, sirve incluso porque una de esas imágenes, yo la utilicé para una portada de un libro, y justamente el año pasado, no, en el año pasado no, en el anteaño pasado, se conoció una serie de acuarelas anónimas que se expusieron en el Museo de Bellas Artes de Buenos Aires, que habla, que justamente muestra imágenes del siglo XVIII de la campaña de Buenos Aires, que también utilicé una de las imágenes en el otro libro, pero no hay muchas más imágenes, lamentablemente. En cuanto al tema de los cabildos indígenas, no hubo, o sea, todas las fuentes que tenemos son fuentes oficiales españolas o fuentes no oficiales, pero españolas. O sea, no tengo fuentes indígenas. Gracias. Gracias. Sí, tal cual como dice Caroline. Hegemonía y contrahegemonía es un proceso constante y por eso creo que cerraba algo así. Si bien el Estado puede pretender apropiarse de la figura, de esta figura particular o de cualquier otra figura, al mismo tiempo del otro lado se va a estar dando otro proceso en sentido inverso. Así que coincido con todo con vos y me parece que ahondar mucho más en eso que vos lo dijiste también no sería necesario. Me parece bárbara tu apreciación. Bueno, después de que fugaz con Dolores, hablando de las mediaciones por WhatsApp. A ver, por un lado, las dos creemos como que se usa lo que hay. Lo que la coyuntura del momento parece habilitar una vía posible, como Carlos mencionaba hoy, hay momentos en que la etnicidad no es algo para andar con lo que andar identificándose. Es peyorativo, no conviene, no es estratégico y hay otros momentos en los que sí. En el caso de Argentina, no creemos necesariamente que tenga que ver el no vincularse con organismos de derechos humanos para tener un discurso propio. ¿Por qué? Porque sí hay comunidades indígenas que en sus reclamos de tierra se están vinculando con los organismos de derechos humanos. Que es lo que yo les comentaba hoy. Los casos que conocemos que sí se han vinculado y que nos funcionan como contra ejemplo, son los que han tenido muertes, detenciones, represión, desalojos. Entonces, creemos que si fuera posible, se vincularían, se encontraran como la beta grande. Como no es tan factible en nuestro país, aparecen otros espacios, como el movimiento antiminero en general, que va más allá de un reclamo desde lo étnico, desde la tierra, que es un reclamo más ecológico. Y de cada idea de vida y de intervención en el paisaje. Entonces, bueno, más o menos eso responde un poco a lo de Caro. Y todo lo que agrega es que, en general, no solo el apelar a derechos humanos o no, sino que, en general, la visibilidad que logran y la actividad política tiene que ver con ciertas coyunturas. Cuando el conflicto coyuntural baja, como que hay otras cuestiones de qué ocuparse. Hay momentos en los que es más urgente y se pone la energía en la movilización. Y entonces, tiene bastantes vaivenes en movilidades grandes. De hecho, una de las cosas que empezamos a ver con Dolores ahora es que parece desplazarse de Salinas Grandes al límite con Atacama. Pero esto está en proceso. Parece el conflicto desplazarse ahí a una de las Salinas, que es la Doloros, que es una de las que está más al oeste. El mapa inicial está más cerca de Chile. Ahí habría que pensar la articulación con los Atacamiños chilenos que tienen ya mucho más tiempo de organización política, ¿no? Seguramente. Hay que ver esas relaciones. Yo, cuando empecé la investigación, me obligatoriamente en el caso chileno, porque te obligan. Mi idea era trabajarlo a ambos lados. Pero hay un chauinismo terrible que no permite trabajar a ambos lados de la frontera, lo voy a ir haciendo igual. ¿Alguna pregunta para ir cerrando el círculo? Bueno, pues, cederemos la palabra a la directora del ICA y organizadora del evento para que pueda proceder a hacer los parlamentos de clausura finales. Bueno, yo, en nombre del Instituto de Culturas Americanas Antiguas, lo único que quiero hacer es dar un enorme agradecimiento, primero, a todos los ponentes que se han desplazado, que nos pidieron participar en este congreso que se organizara acá en Barcelona. Entonces, eso era una responsabilidad, pero también una gran ilusión. Así que, gracias por haber confiado en nosotros y ojalá se repita más adelante y ojalá también que se hayan encontrado cómodos en el Instituto, en el Museo y en Barcelona en general. En segundo lugar, mi agradecimiento por los coordinadores, por Rosén y por Jorge, pues han facilitado mucho las cosas. Sin ellos, obviamente, ese congreso no habría sido posible, pero además nos han facilitado mucho que nosotros pusiéramos la parte más logística. También quiero agradecer a toda la gente del Instituto de Culturas Americanas Antiguas, porque yo estoy aquí en representación de mucha gente, entonces agradecer especialmente a Ivonne, a Cristina, a Antoni, a Chevi, que son los que han estado aquí esos días, pero también a todos aquellos que no les habéis visto las caras, pero que han estado trabajando desde atrás. Por poner un solo ejemplo, tenemos a Erika, que es una de nuestras colaboradoras, que ahora se encuentra en México y que se ha pasado todo el tiempo conectándonos, diciéndonos si el streaming funcionaba o no. Así que sí, o me he pasado el tiempo con el celular, no es que hablara por WhatsApp con unos amigos, sino que estábamos coordinando él. Y sobre todo, un agradecimiento enorme al Museo de Arqueología de Cataluña, porque nos ha acogido de una forma generosa y tremendamente amable. Así que mi agradecimiento al Museo y en especial al primero que nos aceptó a que estuviéramos aquí, el director y el doctor Rueda, pero sobre todo a Joan, Agnés y Irene. Irene es la que se encargó del streaming. Así que muchas gracias por todo. Y lo único que nos queda por hacer es festejar que todo salió más o menos bien, a pesar de los problemas con el sonido. Así que les invitamos a hacer un brindis con Cava Catalán. Así que vamos allí. Y con eso podemos clausurar de una forma burbujeante el Congreso. Muchas gracias a todos.